Lo recordaré siempre jovial a mi buen amigo, Marco Antonio Solís sobre Vicente Fernández. Marco Antonio Solís recordó en exclusiva los últimos momentos que pasó al lado del El Charro de Huentitán Chenta. Sin duda, la muerte de Vicente Fernández deja un gran vacío en el mundo de la música. Tras la partida del El Charro de Huentitán Chenta, Marco Antonio Solís recordó, con mucho dolor y cariño, algunos de los momentos vivió a su lado. En entrevista para el Heraldo Televisión, el cantante Marco Antonio Solís se mostró visiblemente afectado por la muerte de uno de sus más grandes amigos y dijo que siempre lo recordará por su jovialidad y talento que demostró a lo largo de los años. Tuve la fortuna de compartir escenarios y charlas con él. También tuve la fortuna de hacerme su buen amigo, él me brindó su cariño y reconocimiento. Lo he amado verdaderamente y siento mucho su perdida, explicó en exclusiva las últimas veces que se vieron. El intérprete mexicano también habló de la penúltima vez que vio en persona a Vicente Fernández. Ambos se encontraron en Aguascalientes en una comida familiar y antes de irse el cantante le regaló un sombrero. Nos despedimos en la comida y antes de que se marchara se me quedó viendo y me dijo no sé cuándo voy a volver a verte, pero toma esto y me dejó su sombrero. Lo tengo en casa y a veces me lo pongo, dijo Marco Antonio Solís mencionó que durante las últimas veces que lo vio, estaba jovial y entero, por lo que nunca pensó que partiría pronto. A partir de que inició la pandemia por COVID-19 comenzaron a comunicarse a través de llamadas telefónicas, pues querían mantener constancia en su amistad.